Este es el segundo ejemplo de diseño de intercambiadores de calor Para la segunda cuestión Donde ya disponemos del intercambiador Y la pregunta era ¿Qué podemos hacer con él? Ya escribe aquí el enunciado Se los voy a leer Gases de escape entran a un flujo de 1.5 kg por segundo A un intercambiador de calor de flujo cruzado Con aletas a 300 grados centígrados Se utilizan para calentar agua a 35 grados centígrados Y un flujo de 1 kg por segundo El coeficiente global de transferencia de calor Basado en el área en contacto con los gases Es de 100 watts por metro cuadrado de grado kelvin Mientras que el área en contacto con los gases Es de 40 metros cuadrados Y lo que nos pide es determinar La tasa real de transferencia de calor Es decir, Q Y las temperaturas de salida De los fluidos caliente y frío Y como dije en el video anterior Este lo voy a resolver Nada más aquí en el software En el ejemplo anterior Mencioné que era un problema relativamente sencillo Porque conoce las temperaturas de entrada y de salida Y entonces fácilmente puedes calcular temperaturas promedio de ambos fluidos Y obtener las propiedades termofísicas A esas temperaturas promedio En este problema en particular no conoce las temperaturas de salida Son incógnitas ¿Qué pasa si quisieras hacer este problema a mano? Si lo quisieras hacer a mano Tendrías que suponer temperaturas de salida para los dos fluidos Obtener propiedades Resolver Hacer el diseño Recalcular las temperaturas Y ver si tu suposición fue buena o no Lo más seguro es que haya sido mala Esas temperaturas que calculaste Las tienes que meter otra vez como suposición inicial Hacer promedio nuevo Cambiar propiedades Volver a resolver Y estar repitiendo Calcular otra vez temperaturas de salida Y estar repitiendo este proceso Hasta que las temperaturas de salida ya no cambien Ese trabajo a mano Puede ser eterno Y pues no estamos en el pasado Podemos hacerlo en el software El software ya hace esos cálculos internamente Tú no los ves Esencialmente hace lo mismo que hicieras a mano Pero lo hace mucho más rápido que tú Entonces vamos a ver Vamos a seleccionar primero el intercambiador Como ya dije el orden de las ecuaciones es irrelevante Lo que importa es que estén las ecuaciones apropiadas Entonces está acá en Tools Hit Exchangers Flujo cruzado Y ambos fluidos no mezclados Si tienes dudas sobre Que seleccionar aquí O a que se refiere con CMAX Mezclado o no mezclado En asesoría podremos ver eso El intercambiador aquí en particular es este Ambos fluidos no se mezclan Es lo que hacen las aletas esencialmente Voy a seleccionar esa En el enunciado pues habla Conoces el coeficiente global Basado en el área del fluido Que está en contacto con el fluido caliente Que es el gas Que te dice que es de 100 Y el área es de 40 Lo que voy a hacer Como ven aquí aparece UC UC AC Lo voy a cambiar a UH Nada más Entonces escribo UH Le doy ENTER Y ya lo cambio acá Y arrastramos Ahí estamos Las ecuaciones Para este caso no tengo la opción De escoger la ecuación Resulta para efectividad O resulta para netu Así se queda Ya están dentro de las ecuaciones del método Podemos escribir lo que conocemos De lo que está aquí UH Es 100 AH Es 40 Puedes agregar las unidades Si te gustas Que más las temperaturas De entrada De ambos fluidos El caliente entra a 300 Más 273.15 Y el frío Entra a 35 Más 273.15 Bueno Necesitamos calcular Hay que establecer Quien es Cmin Quien es Cmax Para poder usar Cr de acá arriba De lo demás Es todo lo que conocemos Entonces hay que escribir ecuaciones Cmin Hay que escribir una ecuación para Cmin Y una para Cmax Todavía no tenemos las propiedades No las hemos resuelto a mano Entonces no sabemos asignar A priori esto Los gases de escape Generalmente sus propiedades Son similares a las del aire De hecho para calcular sus propiedades Vamos a tomar las del aire Ya establecí por ahí en un video Que la capacidad calórica del aire Anda alrededor del Mmin El agua Ya vimos que su capacidad calórica Anda alrededor de Cuatro veces más grande 4200 Los flujos son parecidos Entonces El flujo Aun cuando Este es un flujo menor Su CP es más grande Entonces Él forzosamente Va a ser El agua va a ser Cmax Y El Los gases de escape Van a ser Cmin Por su capacidad calórica Más pequeña Si no quieres hacer Este ejercicio mental Puedes asignar Literalmente ecuaciones Asignar Literalmente Pues Quien es Cmin Y Cmax Resolverlo Y ya cuando haya resultados Pues puedes ver Si está bien Eso que hiciste Si está mal Pues cambia las ecuaciones Y se acabó Vuelves a resolver Lo mejor es hacer El buenito ejercicio mental Ahí están Ecuaciones para calcular Cmin Y Cmax Ahí me parece Que eso es todo De esta parte De las ecuaciones Bueno Entonces necesitamos Capacidades caloríficas Aquí no vamos a calcular Cocientes Convectivos Ya nos dan el valor Del cociente global Ya sabemos Cómo calcularlos Entonces Eso no es relevante Ahorita Es bastante trivial Es su cálculo Y más en el software Antes de Las capacidades Voy a escribir Una vez Las ecuaciones De termodinámica M De c Por cpc Las ecuaciones Del 2 y 1 Pero ya Por ahí en algún video Que las usamos También para el ejemplo Anterior Podemos asignar Los lujos Tenemos aquí M.h Es 1.5 M.c Es 1 Y entonces Ahora si Nos vamos A las propiedades Propiedades Y vamos Primero por El del agua Que es el fluido Frío Asignamos una C A las variables A las propiedades Hemos físicas Y a la temperatura Vamos a asignar T.bar C Y copiamos Aquí está la parte Que conté También del video Del problema anterior Donde 0 Es para agua líquida Y 1 Es para vapor Tienen las ambas propiedades Y voy a borrar Todas las demás Solo voy a dejar El cpc Las podemos dejar Ahí O podemos poner Diagonal Similar a la solución Anterior Necesitamos asignar Que es T.bar C Y pudiéramos pensar Que podemos hacer Lo mismo Que hicimos En el video anterior Lo voy a escribir Y luego lo voy a borrar El problema De esta ecuación Es que No conoces La temperatura De salida No conoces Esta T.c0 Y entonces El software No va a poder Calcular Te va a decir Que no conoce T.c0 Entonces voy a ponerle Diagonal Diagonal Esta Y vamos a usar Siempre que no se conozca La temperatura De salida De uno De los fluidos o de cualquiera de los fluidos, vas a utilizar una función interna del software, que espero recordar su nombre, si mal recuerdo está así, o si me marco una ruta, busco como se escribe bien, pero según yo es así, t-fluid-average, y entre paréntesis escribimos las dos temperaturas de ese fluido, esta instrucción esencialmente lo que hace es decirle al software que ese cero no se conoce, supone un valor, resuelve, recalcule el valor, vuelve a resolver, recalcule el valor y así hasta que t-c0 ya no cambie, entonces eso todo lo va a hacer internamente, de la misma manera como se hiciera a mano, nos falta ahora la otra propiedad, la de los gases, que como dije generalmente se toma el aire, ahora es el fluido caliente, hacemos una h, y bar h, para temperatura ahí está, aquí, solo voy a quedarme con con el cph, no necesitamos lo más, es como yo lo pongo en la hat si quieren, o escribir diagonal, diagonal y me parece que es todo le voy a clicar en resolver, no, pues no, no es todo ah, me falta, no he declarado la temperatura, la ecuación para calcular t bar h, no puedo usar algo similar a esto, por la misma razón, porque no conoces la de salida, voy a usar la misma instrucción pero ahora para t bar h, esta parte de aquí no va a cambiar, va a ser t fluid y en bajo a b g average, y t h i t h 0 y siento que eso es todo, no sale clic en south, si, entonces esa ecuación faltaba ya el número de ecuaciones sin encontras es el mismo, quitando t c 0 y h 0, que como digo el software va a iterar sin que nos demos cuenta y le damos clic en ok y estos son los resultados nos preguntaba la tasa de transferencia de calor, aquí están 3.4 podría ser la 5 y las temperaturas de salida de los dos fluidos y podemos ver también la eficiencia, que tan eficiente es este intercambiador en el pasado andábamos en 0.5, este es más eficiente, 0.84 casi c min y c max efectivamente están asignados bien, como ven aquí las temperaturas que calcula, que era la otra pregunta, aquí está la del frío, la salida y la del caliente, la salida como ven, ahí hay un bonito problema, bueno, esas temperaturas están en grados Kelvin podemos introducir variables que voy a llamar t c 0, que es la de salida del frío pero en grados centígrados, le voy a poner un guion y una c mayúscula y lo que voy a hacer es hacer la conversión ahora de grados Kelvin a centígrados para los dos fluidos y eso para que me aparezcan esas variables que somos familiares con los grados centígrados, no con los grados Kelvin entonces el problema está resuelto, esto nada más es para entender mejor los resultados vamos a resolver, ok y entonces voy a asignar la temperatura de salida del fluido caliente de 78 y la del otro de 116 en grados centígrados como ven aquí hay un problema, el agua va a empezar a hervir en estas condiciones porque consideramos que estamos a una atmósfera, está saliendo arriba de 100 grados entonces eso es algo también valioso de los de de los modelos como este que aun cuando el intercambio ya existe, en realidad no lo estamos operando lo estamos haciendo cálculos y entonces podemos obtener resultados que nos digan va a haber problemas si lo operamos con estas condiciones que son las con las que se está resolviendo si entonces tú podrías decir no pues es que el agua no puede va a empezar a salir vapor yo lo que necesito es agua caliente nada más si y ahí es donde es todavía más valioso el botón de explorar si entonces lo que voy a hacer como podemos bajar la temperatura del agua lo que podemos hacer es pues aumentamos más agua aumentamos este flujo o bajemos el flujo de gases de escape si eso lo puedo explorar aquí entonces puedo eh puedo cambiar el flujo de agua eh también puede así podemos cambiar la temperatura de entrada del agua pues si puedes bajarla y va a salir no va a salir a 110 seguramente va a salir a una temperatura menor entonces vamos a explorar el flujo oeste eh sm.c que se quedó grabado lo anterior vamos a decir lo vamos a aumentar entonces vamos a empezar en uno y lo vamos a subir hasta tres en pasos igual de punto uno le damos resolver y ya van a salir los resultados vamos a graficar para ver más fácil los resultados el flujo más y con x y y voy a graficar la salida del frío y como pueden ver efectivamente pues mientras más entre pues menos se caliente entonces aquí ya tú podrías decir operacionalmente dirás que del agua la necesitamos a 80 ah pues entonces necesitas operar a este flujo aquí hay un botón que te permite explorar los resultados puedes ahí buscar por ejemplo ahí está el de 80 1.9 sería el flujo en kilogramos por segundo sí habría que establecer que este flujo no perturbe el valor que no sea la resistencia controlante para que no cambie el valor de voy a minimizar esta habría que establecer que este cambio de flujo no perturba este valor porque si no este cambio pues no es representativo si la resistencia que controles la de este flujo y si lo cambias estás cambiando el valor del coeficiente y debería de moverse este valor entonces aquí estamos apelando a que esta resistencia no está controlando el valor de OH no es el que contribuye más a él si pudiéramos también decir y por qué no usamos otro tenemos otro intercambiador aquí a la mano pero el área es diferente también pudiéramos explorar el área y decir a ver qué pasa si le movemos al área entonces voy a escoger el área y ahí está pues ahora vamos a explorarla de 20 a 40 40 ya sabemos que el agua nos saldrá como vapor aquí el paso va a ser de uno en uno y pues van a salir los resultados vamos a graficar ahora nos muestra el área que cambiamos ese 0 me sigue interesando y pues ahí está aún el de 20 si fuera bueno el de 20 un intercambiador con área de 20 20 metros cuadrados pues ya saldría 98 ya estaríamos cercano todavía del 100 tendríamos que ser mucho más pequeño que por un lado eso está bien porque igual si vas a comprar uno pues requiere una menor área y pues aquí pueden ver conforme aumenta el área pues cada vez sale más caliente el agua entonces este ejercicio de andarle moviendo las variables pues también tiene que ver con el diseño con el diseño de intercambiadores de calor y es pues es muy valioso también es parte también de las funciones de un ingeniero específicamente del ingeniero de procesos en tu caso pues de bioprocesos si lo quieren llamar así de procesos para incluir a los ingenieros químicos de bioprocesos entonces ya hasta aquí termina la parte de transferencia de calor y de la aplicación esta de intercambios de calor que es la más importante ya conocen que es diseño conocen software como dije en el video anterior usen el software su solución la solución de los problemas de diseño es rapidísima y mientras más más rápido comiencen a usarlo para resolver la tarea más familiar van a ser con él y va a ser trivial resolver problemas bueno eso es todo entonces el siguiente video ya comenzamos con transferencia de masa que es la segunda parte del curso vamos a ver y nos vemos